Escucha Kiko, a ti, yo te lo digo, te lo pregunto de corazón. ¿Tú entiendes que Rocío Carrasco tenga miedo de su hija? ¿Tú entiendes que Rocío Carrasco... Esa es la pregunta. ¿Tú entiendes que Rocío Carrasco... ¿Tú entiendes como persona, no como psicólogo, ni como periodista, ni como...? ¿Tú entiendes que Rocío Carrasco tenga miedo? ¿Tú entiendes que Rocío Carrasco le tiemble todo cuando escucha y ve en este teléfono que sale el nombre de su hija? ¿Tú eso lo puedes entender? ¿Tú puedes entender que Rocío... ¿Tú puedes entender que Rocío Carrasco, cuando trabajaba en Hable con ellas, del miedo que tenía, encontrase con Antonio ahí por los pasillos y le clavase las uñas a sus compañeros mientras caminaba por los pasillos? Pues entonces, si puedes entender eso, ¿cómo puedes valorar o puedes afearle a Rocío Carrasco, que no entiendes por qué no se acerca a su hija? Es que no lo entiendo, no me entran en la cabeza. De verdad, la rota, por favor, es mensalza. Te lo pido por favor. Es decir, porque me parece que sois vosotros bastante más prejuiciosos que yo. Y yo no he dicho... Ya te aseguro que no. Yo no he dicho eso. He dicho que la actitud de ella, que el mensaje que manda a ella ayer es esclarecedor en el sentido de que no va a haber un acercamiento. Vale, pues yo te digo una cosa, pues yo te digo una cosa. Pregunto, Kiko Matamoros... Y desde luego... Kiko Matamoros, te pregunto, te pregunto Kiko Matamoros hoy, 3 de junio, ¿qué es lo que tiene que hacer Rocío Carrasco ante una hija que está públicamente sin lanzarle ni un solo cable, ni un mensaje, ni un guiño, nada? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ponerse de rodillas? ¿Se tiene que poner de rodillas Rocío Carrasco y que la sigamos flagelando? ¿Pero quién ha dicho eso? Pero entonces, ¿qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? Yo no quiero nada. ¿Cómo que no? Si acabas de decir, hombre, es que me maté ayer. No se le ve ningún tipo de cercanía con la hija. ¿Pero qué cercanía va a tener, Dios mío? Pero vamos a ver... ¿Por qué no se le exiges a Rocío Flores? Y dale, porque me parece... Por lo mismo que a ella, si están en un proceso... No, 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 no. No, no, no. No, lo que ha dicho esa madre es que no se puede creer las lágrimas de su hija supervivientes porque si no se preocupó por ella cuando se intentó suicidar, tú no se la preocupas por ella por la pandemia. ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Ahí una cosa que se yo no estoy haciendo! ¡Hombre! ¡Por qué no! No, me da rabia, me da rabia, porque a lo mejor el mensaje que a la hija le llega de ese episodio, a lo mejor el mensaje que a la hija le llega de ese episodio, ¿De qué episodio? Porque a mí, del titeto de Rodríguez Carrasco, ¿Eh? No es el que verdaderamente es, y a lo mejor... Que no la llama desde el 27 de julio de 2012, por favor, hasta el 3 de diciembre de 2020. ¿Estamos locos o qué? ¿Ocho años sin llamar a tu madre? ¿Pero tú no entiendes eso? ¿Ocho años sin llamar a tu madre? Y luego vas a la tele a decir que te llame, por favor, venga, ya está bien. Vale, Kiko, si la madre no la ha llamado Y yo, aventuro, Herberger, Kurt. El problema de distinguir entre víctima y verdugo es alantera. El control de los verdes negativos es alantera.